Muy buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa, porque Cartagena no va a poder sacar este 2021 las procesiones a la calle, pero la Semana Santa sin duda se va a sentir. No nos vamos a quedar sin actividades para esta Semana Santa tan especial para un municipio como Cartagena. Desde el Ayuntamiento estamos organizando distintas programaciones, distintas actividades culturales, para que no solo los cartageneros y cartageneras, sino todos los que puedan venir dentro de la región de Murcia, sientan ese espíritu de su fiesta local por antonomasia. Y dentro de estas diferentes actividades programadas vamos a ofrecer este ciclo musical que presentamos esta mañana de marchas procesionales en distintas iglesias, tanto del casco histórico como de nuestros barrios y diputaciones. Un ciclo que va a ser protagonizado, como no podía ser de otra manera, por las bandas de música de nuestra ciudad. Las iglesias Santa María de Gracia, la del Sagrado Corazón de Jesús en San Diego, la de San Fulgencio y Santo Domingo, por un lado, y las iglesias del Sagrado Corazón de Jesús de la Puebla, la Iglesia de San Roque de Alumbres, la Parroquia de San Fulgencio y de Pozo Estrecho, acogerán estos conciertos. Bueno, el ciclo se desarrollará del 21 de marzo al 4 de abril. El aforo estará limitado según la normativa establecida por las autoridades sanitarias. No es necesario invitación y se accederá por orden de llegada. En estos conciertos escucharemos, como bien decía David, las marchas procesionales tan características y admiradas por todos, que van marcando el paso de las distintas procesiones, pero también con un pequeño guiño hacia otras obras. Todo ello dentro del contexto de la solemnidad que hace de nuestra Semana Santa de las más bonitas de España. Agradecer al Ayuntamiento, agradecer a las unidades musicales que van a deleitarnos a los cartageneros con nuestras marchas de Semana Santa. Cerraremos los ojos y nos imaginaremos, como ha dicho el concejal David, pues esos pasos, esos achotes, moverse esos tronos a hombros y disfrutaremos, estoy seguro, de nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Porque sois unidades que sois de Cartagena, vivís la Semana Santa todos los días de la Semana Santa. Bueno, pues agradecer, como ha dicho el hermano mayor, esta posibilidad de poder actuar, porque podéis imaginaros que unos ensayos en estas bandas de música, sin el objetivo de un concierto, pues se quedan un poco desmotivadores. Gracias por la inyección de liquidez también que supone este tipo de conciertos, gracias a los concejales, hacen lo extensivo también a la alcaldesa. Y, sobre todo, pues que invitar a todo el pueblo de Cartagena, hermanos mayores, os lo dejo en vuestras manos, para que disfruten de esta música. Yo soy músico de la agrupación musical SAUCE, además de su presidenta, y el otro día, cuando estábamos interpretando MECTUS, me cayeron lágrimas. O sea, que con eso os doy un ejemplo de cómo nos emociona a nosotros también tener esta oportunidad de actuar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!